La compra de las camperas estaba muy avanzada y tuvimos una dificultad de último momento. El proveedor no presentó la muestra pertinente. De manera tal que ante esta situación nosotros no pudimos avanzar en el trámite administrativo. Y nos dificulta hacerlo de otro modo. Si no compramos por licitación, no podemos comprar. Aún tengamos el dinero en este momento y todas las camperas en este acto. Por una cuestión de proligidad administrativa y de recaudo legal, no podemos comprarlo sino mediante el trámite licitatorio. ¿Cuántas camperas son? Entre 1200 y 1500. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba canal9comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación. Movil.canal9comodoro.com Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.